Los chismosos siempre serán los chismosos hasta que dejas de sentirte cómodo con ellos Esto mismo se lo dije a un amigo que trataba de contarme un chisme sobre otro conocido compañero El cual al parecer le estaba contando una muy interesante novela acerca de mi ¿Te ha pasado? Obvio lo detuve en seco men Obvio respeto cuando alguien me critica, pero de frente querido Esos que tienen mucha boca a tus espaldas, pero de frente les faltan huevos Suelo tarde o temprano encararlos, pero con una sonrisa ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y es que la bendición de uno le saca las ronchas a otro El éxito, el éxito tuyo es el fracaso de un mediocre y de un envidioso Es preocupante como ahora a la gente le parece muy normal ir dejando pedazos de veneno por la vida O por los muros digitales y disculpen que confrontan a los patanes, a los groseros, a los chismosos A los hipócritas y a los envidiosos, a lo mejor un día me trataron con respeto y me gustó Y es que Dios efectivamente resume al final de todo decir Por sus frutos los conoceréis y complemento con de la abundancia del corazón Habla la boca Triste es ver como hay personas que festejan las derrotas ajenas por falta de victorias propias Ajá, esto mismo se lo dije a mi amigo Y es que el problema no es lo que el chismoso te contó a ti El problema es por qué se sentía cómodo diciéndotelo a ti, brother Considero que un amigo detiene la maldición Un amigo jamás va a estar cómodo mientras que te juzgan a ti y tú no estás presente Un amigo corta la mecha antes de que explote la bomba Un amigo nunca es tibio Un amigo le dice al otro lo que tengas que decírselo Ve y díselo en su cara, brother Hay muchos que quieren mi verdad siempre y cuando no se las diga en la cara Lo que usted quiere, que es un porrista, no un amigo, compadre Hay dos tipos de personas Aquellas que serían capaces de donarte un riñón sin decírtelo Y aquellas que presumen que lo harían pero ni una uña se romperían Por favor date cuenta y mete a la cuenta las opiniones de los demás Y a ver si en unos meses te generaron intereses Nadie vive de las opiniones de los demás Pero muchos si viven regidos por las opiniones de los demás Hay personas que merecen una respuesta Otras que merecen una explicación Y otras que merecen únicamente tu silencio Solemos estar sordos al consejo que nos ayuda pero muy atentos al que nos destruye Prestamos más atención a las pláticas que maldicen a otros Que aquellas que hablan de los éxitos de otros Lo que no terminamos por entender es que cuando juzgamos Encajonamos a la gente dentro de nuestro propio límite Y nuestro propio sistema de creencias Querido, querido cuando tú juzgas Tú premias a tu ignorancia brother Cuida muy bien tus palabras No vaya a ser que Dios mañana te las dé de comer Y estén sazonadas con tu propio veneno Muchos de nosotros solemos preocuparnos demasiado En ver los errores y las fallas de los demás En lugar de analizar nuestras palabras y nuestra conducta Consideramos que sabemos cómo podemos pulir y perfeccionar la vida Y los talentos de otros De hecho somos muy buenos para resolver los problemas de nuestro jefe Pero no podemos resolver los nuestros Somos un desastre Dime cuánto amas a tus enemigos Y yo te voy a decir cuánto amas a Dios Capichi Deja de ser chismoso carnal Y yo te voy a decir cuánto amas a tus enemigos Y yo te voy a decir cuánto amas a tus enemigos Y yo te voy a decir cuánto amas a tus enemigos Y yo te voy a decir cuánto amas a tus enemigos Y yo te voy a decir cuánto amas a tus enemigos Y yo te voy a decir cuánto amas a tus enemigos Y yo te voy a decir cuánto amas a tus enemigos Y yo te voy a decir cuánto amas a tus enemigos Y yo te voy a decir cuánto amas a tus enemigos Y yo te voy a decir cuánto amas a tus enemigos Y yo te voy a decir cuánto amas a tus enemigos